Alfredo Kupfer Domínguez, representante de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, destacó que en caso de que se apruebe la reforma, las empresas necesitarían contar con el tiempo suficiente para planear los cambios a la jornada de sus empleados y adaptarse a ella. Las inversiones hoy en día se dan respecto de plantas industriales creadas específicamente para jornadas y para días de trabajo en la manera como está actualmente. La reconversión de la planta industrial, el cambio de los procesos de trabajo toma tiempo, pero son estos cambios los que producen mejoría en la calidad de vida de los trabajadores.